Yo soy un demócrata porque creo en la belleza de los sueños. El centroderechista Guillermo Lazo, de 65 años, que el lunes asumirá el poder, es un político conservador que se ha tenido que volcar al centro político para alcanzar la presidencia en su tercer intento y que asegura gobernará bajo el lema del Ecuador del Encuentro. El derecho que todos tenemos a un entorno donde podamos dar lo mejor de nuestros talentos y perseguir lo que dictan nuestros sueños. Lazo ha abogado por la unidad y el diálogo entre todos los ecuatorianos para sacar adelante al país, actualmente en una de sus peores crisis, dejando de lado diferencias políticas en lo que ha llamado una gestión del encuentro en la que priorizará, asegura, las necesidades del pueblo. A la presidencia llega con la oferta de trabajar por un país de oportunidades, moderno, con libertad para emprender, generar empleo y abierto al mundo, pero consciente de que estando en absoluta minoría parlamentaria, solo 12 de 137 escaños deberá negociar para cumplir sus promesas. Creo yo que el primero de ellos será la vacunación. Los ecuatorianos esperan vacunarse, hay un temor, hay un miedo, hay una preocupación. Arduo defensor de la economía de mercado, casa adentro, quiere gobernar con un aparato estatal optimizado y dinamizar el sector privado, mientras en su política exterior aboga por una apertura sin sesgos ideológicos y una relación especial con Estados Unidos, principal socio comercial de su país. Gracias. Gracias.